Al amanecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor Tu canción, y al despertar no pude decir dos, pero recordé cómo era tu voz, diciendo amor Flores van girando en torno a ti otra vez, giran como gira espuma en el café Flores van girando en torno a ti otra vez, y pensé en tu rostro mientras me lavé Y te vi de nuevo en el agua que se fue Lluvias van cayendo en torno a ti también, caen como cae azúcar al café Lluvias van cayendo en torno a ti también Y la tarde fue más rara No sé aún por qué Caminé sin rumbo hasta que me encontré en el puerto Y al atardecer creí en el cielo ver Y al atardecer creí en el cielo ver Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Antes de acostarme y soñar después Antes de acostarme y soñar después contigo Escribo esta carta y tomo un café Y en su espuma gira lo que no alcancé A decirte muy bien A decirte A decirte muy bien